Para mí la inocuidad alimentaria es la posibilidad de ofrecer a todas las personas en todos los lugares alimentos nutritivos, de calidad y que no les van a causar ningún tipo de enfermedad. Este programa del ICA tiene más de 40 años como un programa del ICA. Entonces hemos trabajado, empezamos en sanidad vegetal y salud animal y hace 20 años entramos en el campo de inocuidad alimentaria. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, presenta AgroConexión. ¿Por qué es importante crear conciencia? Porque el tema de inocuidad de los alimentos está relacionado con las enfermedades transmitidas por alimentos. Están sucediendo muchos casos de enfermedades transmitidas por alimentos, casos de sermoneolosis, fiebre tipoidea, hepatitis. Y en muchas ocasiones uno no sabe cuál es el origen, pero el origen es el alimento. No se tienen los datos cuantificados de la ocurrencia de estas enfermedades transmitidas por alimentos, pero sí se están haciendo más presentes a lo largo del tiempo. De acuerdo con datos de la OMS, cada año se enferman más de 600 millones de personas por consumir alimentos contaminados y fallecen más de 600.000. Además, si a esto le agregamos el ausentismo laboral y las pérdidas que se estiman en más de 95.000 millones. Por lo tanto, invertir en inocuidad es garantizar que menos personas se enfermen, que menos personas mueran y también economizar recursos que se pierden tanto por ausentismo laboral como por alimentos que se dañan por problemas de inocuidad de los alimentos. En muchos casos, en muchas poblaciones, no hay conocimiento sobre la importancia de inocuidad. Entonces, si los niños, los adultos se enferman dos veces cada mes, cuatro veces cada mes, es algo como normal porque no hay una cultura de inocuidad de alimentos. Entonces, el programa nuestro está enfocado en algunas áreas. Es decir, que tenemos que mejorar el entendimiento sobre la importancia de inocuidad de los alimentos. El beneficio cuando se invierte en inocuidad de los alimentos está relacionado con que se tienen sistemas más robustos de control y supervisión de los alimentos en el país. Y esto ayuda a prevenir y controlar todo lo que son las enfermedades que se transmiten por los alimentos. Es muy importante esto porque además con más inversión en este tema se pueden tener informaciones científicas, se pueden tener investigaciones para tener información que pueda ayudar a controlar estas enfermedades. También se puede tener personal más capacitado y más cualificado para ayudar con este trabajo. De manera que es muy importante que los países inviertan en este tema. La inocuidad de los alimentos, además de agregar ese valor al alimento, es la puerta de entrada para los mercados internacionales y para los mercados nacionales. Realmente la inocuidad es un desafío y la creación de sistemas de inocuidad en nuestra región andina es uno de los objetivos centrales de trabajo que tenemos en el tema. La inversión que haga un país en inocuidad alimentaria, tanto desde el punto de vista de infraestructura como institucional, es importantísima. Desde un punto de vista de salud pública vamos a tener la posibilidad de prevenir enfermedades y prevenir muertes. Sobre todo a las poblaciones que son más riesgosas, niños, embarazadas, personas de la tercera edad y enfermos. Cualquier política, cualquier inversión que se haga con el fin de prevenir muertes y mejorar la calidad de vida es una que merece totalmente la pena. Desde un punto de vista también de crecimiento país, tener las regas claras, tener un rayado de cancha que te permita darle claridad a la industria de cómo deben producir y qué tipo de estándares deben seguir para que los alimentos sean seguros, es sin duda un motor que le permite producir alimentos seguros y comercializar a nivel nacional e internacional. Y desde el punto de vista de los consumidores también les da la posibilidad de estar seguros de que ellos van a tener acceso a alimentos que son saludables, que son de calidad, que son inocuos, que no los van a enfermar y también a precios competitivos. Los temas más grandes para nosotros en Inocuos de Alimentos pueden caer en una, dos, tres canastas. Uno es como contaminación biológica. Es decir, que un producto, un frambueso, un melón, algo así, fue producido, por ejemplo, con agua que no era muy limpia. Entonces resulta que el producto que llega al mercado está contaminado con algo biológico que puede enfermar cualquier consumidor. Pero hay otro tipo de riesgo, hay otro tipo de situación en que hay políticas o hay reglas basadas en el nivel máximo en que, por ejemplo, un plaga de sida puede ser en un producto. Se llama un LMR, el límite máximo de los residuos. Y en el mundo internacional, el Código Alimentario es como lo responsable para establecer los límites. Pero en algunos casos, países, por ejemplo, la Unión Europea, toma decisiones para insistir en niveles bajo los niveles internacionales. Entonces, los productores en América Latina le producen sus productos tomando en cuenta el límite de códex. Y cuando tratan de vender sus productos a otros mercados, no pueden, porque no pueden cumplir con los límites máximos. Entonces, nosotros como ICA tenemos un gran grupo de proyectitos en que estamos tratando de promover, por ejemplo, el desarrollo de límites máximos basado en ciencia. Estamos tratando y promoviendo la participación de los países en América Latina en el establecimiento de los límites máximos.